Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Y si es que ya son parte del canal, mil gracias por estar viendo otro video. Y como pueden ver, nos encontramos de regreso a CVS. Estamos aquí realizando más ofertas y más compras de la semana. Recuerden que circular en CVS está durando dos semanas. Comenzó desde el domingo pasado 9 de junio y va a terminar este sábado 22 de junio. Así que si realizaron las ofertas una vez la semana pasada, pueden volver a realizar esta semana. Y bueno, por aquí estamos a punto de realizar otra compra que no va a ser grande, pequeña, pero buenísima. Ya les compartí algunos videos en el canal la semana pasada que aún están vigentes esta semana. Esta semana les compartí una parte 2 a video de ofertas vigentes no anunciadas. Les compartí una compra de 12 productos, una compra maravillosa. Cada producto nos quedó un dólar y centavos. Y pues por ahí pueden revisar el canal para más ideas. Y bueno, vamos a comenzar con la compra. Como les digo, no va a ser grande, pero va a ser buenísima ya que nos volvieron a poner unos buenísimos cupones. Y creo que nos tocó carrito chillón. No, sí, definitivamente es carrito chillón. Así que por ahí disculpen cuando camine. Pero vamos a comenzar la compra. Miren, aquí hay algunos productos en liquidación. Hay cuadernos. ¿Será que ese también está en liquidación? Esta es buena marca de lápices. Yo creo que voy a revisar si es que está en liquidación. Miren, están los community coffee. Hay otros productos por ahí. Tal vez revisé yo algunos productos. Me interesan los lápices estos por aquí. Miren, también hay cuadernos. Tal vez los revisé yo para ver el precio en un momento. Otra vez los revisamos. No me quería distraer de la compra. Vamos rápidamente a revisar los precios. No saben que vamos a comenzar con la compra. Ya cuando vamos a pagar en el camino revisamos los precios. Ok, la compra que voy a realizar el día de hoy va a ser oferta de gasta $30 dólares en productos participantes del Summer On Event. Recibe $10 dólares en Extra Bucks. Límite de uno por tarjeta. La semana pasada les compartí idea de compra con esos productos femeninos. Por aquí vamos a realizar la compra un poquito diferente. Algunos productos van a ser iguales, pero la quiero volver a compartir porque si ya utilizaron los cupones la semana pasada, esta semana nos regresaron algunos cupones y un cupón es mejor que el de la semana pasada. Así que el primer producto que vamos a agarrar para esta compra va a ser producto de Carefree, los Ultra Thin Pads. Vamos a agarrar este por aquí, el paquete de $28, que tiene precio de $10 dólares y $79 centavos. Este por aquí. Ya saben, la última semana les dejé saber que estaba buscando los más largos, pero aún no hay. Y en este CVS que me quedo cerca del trabajo, casi no tienen mucho producto. Cuesta encontrar el producto. Vamos a llevarnos este. Para completar la compra, vamos a agregar dos paquetes de Carefree Liners. Ahora yo estaba buscando estos que tienen precios de $5.49, pero como pueden ver, ya no hay. Pues esta es la segunda semana para esta oferta. Me imagino que muchos aprovecharon. Así que nos vamos a llevar dos de estos que tienen precios de $5.79. Son los Carefree Liners Extra Long. Nos vamos a llevar dos de esos. Y para completar la compra de hoy, no vamos a agregar toallas como la semana pasada. Creo que también había agregado un paquete de papel en otra opción de compra. Pues para esta compra, vamos a agregar otro producto femenino. Vamos a cambiar la compra. Y saben que me gusta componer por diferentes productos, por productos que posiblemente vaya a utilizar. Y el otro producto que vamos a agregar el día de hoy va a ser un producto de la marca de Summer's Eve. Summer's Eve también son productos femeninos. Y hay algunas opciones. Yo me interesaban las toallitas, pero no me ayuda. Ay, se me cayó. Pero no me ayuda a alcanzar a los $30. Pero esta es una buena opción. Ustedes tienen que irse a los precios de los productos femeninos. Estos están a $6.99 aquí en esta tienda. Así que no me alcanza para llegar a los $30. O por lo menos al 98% de $30. Así que no puedo llevarme esos productos. Pero ahí ustedes revisen sus precios. También están estos sprays de Summer's Eve que tienen precio de $6.29. Este es el Summer's Eve Ultra. Y está este que es Island Splash. Y sé que también a veces hay toallitas, pero como les digo, a veces aquí no hay mucho producto. Como pueden ver, también habían algunos de $4.29. Hasta posiblemente podría haber agregado dos, pero no hay producto. Así que es lo que voy a hacer. Voy a agregar uno de estos Summer's Eve washes. Estos tienen precios de $7.79. Vamos a ver. ¿El pequeño tiene precio? No. Sí, el pequeño tiene precio de $6.49. Parece que es este aquí, $9.11, $6.49. Esta es la marca de CVS. Y estos más grandes de $15.00 tienen precios de $7.79. Así que me voy a agregar uno de esos de $7.79. Vamos a agregar este por aquí. Este por aquí, $7.79. Ok. Entonces nos llevamos un total de cuatro productos. Voy a llamar por aquí. Cuatro productos. Ok. Entonces. $5.79, $5.79, $10.79 y $7.79. Todos son el $7.79. Por los cuatro productos es un costo de $30.16. Para la compra de hoy vamos a utilizar tres cupones digitales del fabricante. Tenemos un cupón de $5.00 en la compra de productos de Carefree Pads. El que se va a aplicar a este producto por aquí. También recibimos un cupón digital del fabricante de $3.00 en la compra de dos productos de Carefree, Stayfree y algunas otras marcas de este fabricante. Y posiblemente tengan un cupón que recibimos la semana pasada de $2.00 en la compra de productos de Carefree, Stayfree, etc. Para Summer's Eve no tenemos cupón digital del fabricante. Así que son tres cupones, un descuento de $10.00, $5.00, $3.00 y $2.00, $30.00 y $16.00 menos $10.00. Baja el total a pagar a $20.00 y $16.00. Nos regresan $10.00 en Actionbox por gastar $30.00, bajando el costo a $10.00 y $16.00. Pero también vamos a subir nuestro recibo a la aplicación de iBota. Pues en iBota tenemos un reembolso de $1.00 en la compra de productos de Summer's Eve. Lo cual va a aplicar a este producto por aquí. Así que si estaban buscando oferta con este producto, por aquí tenemos un reembolso. Así que iBota nos regresa $1.00, haciendo el costo final por los cuatro productos $9.16.00 o tan solo $2.29.00 por producto. Que se me hace un buen precio para productos femeninos. Es como si solo estuviéramos pagando un poco por este y los demás productos son completamente gratis. Así que esa es la compra que voy a realizar el día de hoy. Como les digo, una compra pequeña, pero buenísima. Ahí ustedes pueden agregar esta compra a más ofertas para utilizar un cupón de descuento. Los productos están a precio regular, así que quieren aplicar cupones de porcentaje, también podrían hacer eso. Y terminamos la compra de hoy. Por aquí les muestro el recibo. Tenemos un total de cuatro productos. Los dos Carefree Liners, el Summer's Eve Wash y los Carefree Pads. Ahora, ¿qué pasó? Es que se me olvidó enviar el cupón de $5.00 a mi tarjeta. Pero no hay ningún problema. Ahora les digo la solución. Bueno, ahí pueden ver que se aplicó el cupón de $2.00 en productos de Playtex, OB, Carefree, Safefree. El cupón de $3.00, pocos extra bucks que utilicé. Su total de $14.68. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es que como no se nos aplicó el cupón de $5.00, vamos a subir nuestro recibo a la aplicación de Shopmium. En la aplicación de Shopmium tenemos un reembolso de $5.00 para las toallas de Carefree. Así que si se les olvidó enviar el cupón como yo, pueden subir su recibo por la aplicación de Shopmium. Ya escaneé el producto y se califica para el reembolso. Así que la compra sale igual. No hay ningún problema. Así que espero que esta pequeña compra les ayude. Les dé ideas para sus ofertas. Como siempre, muchísimas gracias por ver, por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso y los veo en la próxima. Bye.